La función del terapista ocupacional depende por ahí el área en donde uno se desempeña. Es acompañar al niño, en mi caso, en su desarrollo e intervenir en las dificultades que aparezcan en sus funciones. Se sabe que las personas se desempeñan a lo largo de su día en distintas ocupaciones. Pueden ser ocupaciones de autocuidado, ocupaciones como es la laboral, el trabajo o el estudio o el juego en el niño y el esparcimiento o área de ocio en el adulto. Entonces cuando por alguna dificultad, ya sea congénita, ya sea transitoria, ya sea por algún impacto en un momento determinado de la vida, algo de todo esto se ve interrumpido, el TO interviene para rehabilitar, compensar, habilitar, adaptar aquello que está faltando para que el niño pueda, el niño o adulto o persona pueda desempeñarse nuevamente en su ocupación. Leti, ¿dónde has estudiado esta carrera? Yo estudié en la UNL, acá en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral y después, obviamente, ya me recibí en el 2004, o sea que ya estoy vieja, fui formándome siempre, principalmente en lo que tiene que ver con el neurodesarrollo y con niños. Veo adultos y también me ocupo muchas veces de miembro superior cuando hay lesiones traumatológicas, pero mayormente mi abordaje es hacia niños. ¿Te recibiste en 2004 y comenzaste a ejercer en ese mismo momento o cuándo fue que comenzaste en esto? Mira, sí, tal cual, tuve la suerte de empezar así media kamikaze en un consultorio que en ese momento mi viejo me ayudó y bueno, y paralelamente empecé a Donorem en el hospital acá en San Carlos. Al principio fue duro porque es una carrera nueva que costó muchísimo meterla y que los profesionales, sobre todo, perdón, comprendan qué era lo que estábamos haciendo y de qué manera interveníamos, porque además desde afuera se ve todo como un juego, como que bueno, no podés creer que acá como que los chicos onda la pasan bien, vienen a jugar y se pierde de vista desde afuera cuál es la función de ese juego que se está haciendo. Y en el hospi empecé la noche de la inundación de Santa Fe, así que imagínate, imagínense el tiempo que hace, y a Donorem, como todos, un largo tiempo y recién en el 2010 pasé a planta. Así que soy orgullosamente también teó del hospital acá de San Carlos, puesto de trabajo que me encanta. Bueno, en esos dos. ¿Por qué elegiste especializarte un poco más e irte más por la rama de los niños? Vaya a saber, me siento cómoda. Creo que uno en el trabajo que hace tiene que pasarla bien, lo tiene que disfrutar. Y creo que es un lugar a donde me siento cómoda, a donde siento que puedo ejercer, y donde me parece que hay un montón para hacer. La niñez es fundamental para todo lo que venga después en la vida, tanto en las experiencias de desarrollo, como en las emocionales, de aprendizaje. Entonces es como que me parece que ahí está como el mayor impacto para la posteridad. ¿De qué manera, o por qué, de alguna manera también, llega un niño a una terapista ocupacional? Bueno, ahora últimamente es como más fácil la llegada, como el acceso como más rápido, porque se conoce más. Llegan por algún trastorno en el neurodesarrollo, fundamentalmente conmigo. Pero, bueno, intermediario generalmente es el pediatra o un neurólogo. A veces los papás hacen como un recorrido rápido. A veces son los papás que, bueno, están más informados, porque en las redes hay mayor información, y ven que algo en su chiquito no está bien. Ven otros paralelamente, o tienen hermanitos, o simplemente se quieren sacar la duda y asisten a una consulta. Yo siempre sugiero la intervención del pediatra como principal derivador. Y si no, neurología, ¿no? Ni hablar. Pero, bueno, muchas veces parte de esto de interés del papá, ¿no? Ni hablar en este momento de pandemia. Claro. ¿Y cuál es la problemática por ahí por la que más se te consultan o que vos más has visto? Dentro del trastorno de neurodesarrollo se pueden englobar varias cosas, ¿sí? Pero el retraso en el desarrollo, eso sería como lo más común. O hay algo que, mirá, yo veo que ellos ya lo están logrando, mirá, yo veo que él todavía esto no lo hace, mirá, me parece que sus compañeritos le están pudiendo con esto y él no, el primito y el pediatra, que en los controles de cada mes, los controles mensuales o anuales, puede visualizar al niño o aquello que los papás le cuentan. ¿Y de qué manera vos los analizás, los estudiás? Porque, bueno, estamos acá en tu consultorio, podemos decir que es prácticamente una sala de juegos y vos recién comentabas que los chicos vienen a pasarla bien también de alguna manera. Sí, tal cual. La pasamos muy bien. Se usan evaluaciones que son estandarizadas y estandarizadas internacionalmente, o sea, no es un invento. Hay estudios previos, hay estadísticas previas, generalmente, que son normativas, uno se basa en lo esperado para el grupo de niños de esa edad y uno evalúa a partir de herramientas estandarizadas el desempeño de ese niño en particular y se hace como un comparativo entre esto que se espera y esto que este niño está pudiendo hacer. ¿Sí? Y además, como dije, después de 2004 hasta ahora, ni quiero contar los años, la observación clínica es fundamental. No solamente es una batería de herramientas, sino es todo lo que uno tiene adentro con la formación, con lo que uno hizo previamente, con la cantidad de niños que uno ve todos los días. Eso ayuda un montón a enfocar el objetivo, digamos, a ver qué está pasando acá. Recién mencionabas un poco sobre la preocupación de los padres con esto de la pandemia, con el encierro. ¿Han crecido mucho las consultas en este último tiempo? Sí, han crecido, no tanto por ahí por el encierro, sino por ahí pasa mucho en los chiquitos de sala de 5 a primer grado. Está pasando esto, que se sabe que el nivel inicial es fundamental para la adquisición de habilidades previas para la escritura, para la alfabetización y hay un grupo de niños que no lo ha tenido y los papás no tienen por qué saber qué es lo que su niño tiene que lograr o no para entrar al primer grado. Entonces, eso ha sido una consulta frecuente. ¿Es más una consulta, como vos decías recién, porque no saben bien qué es lo que tienen que lograr o qué no, o en realidad sí son problemas que vos luego detectás? Ambas. Puede pasar que vienen los papás y me dicen, por favor, Leti, mirá, evalúemos acá y yo veo al niño y digo, olvidate, está todo perfecto, relajate, anda tranquilo y disfruta. Y puede pasar también que llegue el niño, mi niña se evalúe y digamos, no, mirá, esto que estás viendo, tenés razón, vamos a ayudarlo para que su desempeño sea mejor.